¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Estamos aquí con la banda y veo que hay dos gemelos aquí Basti Gamer y Matthew Game ¿Son gemelos? ¿Ya viste? No me había dado cuenta hasta ahorita que hice la presentación Lo que pasa es que es el nuevo uniforme de la banda de los soldados No, 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 no son gemelos, ya les vi bien la cara Y no, no son gemelos, nada más están vestidos iguales Pero uno es más morenito que el otro, mira, lo bailándole son Pero se parecen mucho, ¿eh? Sí, por acá tenemos a este rubio que también hace el baile feliz Me acaba de sonreír, no sé si fue mi alucinación pero vi como que me sonrió Tenemos la cámara en primera persona aquí Hay muchas personas que faltan todavía de venir Están entrando, están entrando Éramos muchísimos en el capítulo de Sholo, éramos muchísimos Pero entramos a una misión justo antes de empezar a grabar este capítulo Pero resulta que expulsó a Sholo el servidor Entonces tuve que salirme de la misión para poder comenzar a grabar con Sholo presente Porque ya hicimos un capítulo en el que Sholo no apareció hasta el final del capítulo Que solo estaba hablando Solo estaba hablando Sholo y pues no está bonito, ¿no? No está bonito así Mira, comerciales Que están anunciando Gente bebiendo pipí Vi a una persona bebiendo orina, me cae Zombies Una ventana Quiero entender qué es lo que dicen 911 Punto 351 Immunation Protect your rights Protege tus derechos Órale, protegiendo tus derechos ¡Qué buena onda! Bueno, como no llega nadie Vamos a checar si ya ha llegado más gente Porque no sé Igual no hemos revisado No Creo que ya no hay nadie más Sí, sí, sí Hay Está también por aquí Pero, a ver, ¿quién? ¿Nombre? Moody Records Está por ahí también A ver, vamos a salirnos del departamento ya Creo que ya salí Ya saqué el El, ¿cómo se llama la camioneta? Ya se me olvidó El Epsinator El Epsinator Ya lo saqué Ya está fuera esperándonos Solamente queda Que nosotros vayamos A cabalgar ¡Oh! ¡Oh, un azul! ¡Es de Tron! ¡Ese! ¡Ese sí es un suscriptor Para que veas, eh! Sí, nosotros tenemos que hacer una también de color lila O sea, él no nada más se pone el uniforme De los, de los De los habitantes del planeta gamer Él tiene el vehículo oficial también ¿Tiene un Epsinator? Tiene un Epsinator Para él solito ¡Qué buena onda! ¿Quién más cabe? Ya, somos cuatro de cuatro Eh, brother Tú tendrás que subirte Con el amigo Tron Que está atrás chocándome Sí, mejor Porque se va a empezar a pelear aquí ¡Eh! No me choques, mono No, no Espera Que se monte él contigo Porque está desesperado Por lo que veo Espera De hecho, ya se fue para allá No puedo entrar No puedo, no Ni siquiera, ni siquiera les da permiso de entrar Y ya te atropello ¡Ja, ja, ja! Muy bien Te acabo de cargar el mic Estoy, estoy debajo de la furgoneta Sí, ya te vi Te voy a planchar ¡Ay! Apenas me iba a echar de reversazo ¡Eh! ¿Quién me está disparando? ¿Alguien me está disparando? Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a coger el descapotable este Ajá Oye, Epsi Eh, la actividad a la que hemos jugado antes está chula, eh Sí Estuvo muy buena Fue una batalla por equipos Pero muy, muy diferente a lo que ya conocíamos Eh, no, 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 no le dispares Matthew acaba de matar a Zahudi Eh, sí ¿Matthew? ¿Por qué? No sé ¿Por qué se matan entre ellos? No No hagas eso, por favor Estamos aquí tranquilos No se estén matando entre ustedes Tú llevas la camioneta Voy a recoger al dueño de este vehículo Que ahora llevo yo un Shoronator Un Shoronator Solo para mí Un Shoronator solo para ti Vamos, vamos, vamos Vamos Y ya voy yo detrás de ti Pues a ver a qué horas, eh A ver a qué horas Te estoy esperando, Shoron Pues por eso ¿Cómo se nota la falta de experiencia de Shoron Manejando camionetas grandes? ¿Se dan cuenta? Sí, sí, sí Él está acostumbrado a manejar coches rosaditos Y esas cosas No, no, no Estos son vehículos para hombres No cualquiera No cualquiera ¿Estás listo, Shoron? Porque vamos a salir por aquí Mira, sígueme Aquí hay una rampa Aquí hay una rampa Así que De aquí Es que este vehículo Me lo van a quitar al final Ya verás Sí Me van a quitar ¡Oh, pero qué buen rampazo! ¡Qué buen! ¡Ah, caray! ¿Dónde caí? No sé dónde carambas caí Pero no la alcancé a librar Yo lo sé ¡Cayó de cabeza, Shoron! Ahora soy una cunca Acaba de llegar alguien Mira Sí, es Sahudi, ¿no? No, no, no Es, eh... No sé cómo se llama ¡No le disparen! ¡Eh! ¡No le disparen, monos! ¡No le disparen! ¡Eh! ¿Quién le está disparando? Es su suscriptor, eh Porque no se está enfrentando a nadie No, no se está enfrentando a nadie Pero no sé quién es el que le está disparando ¡Eh! El único problema es que ya no cabe en mi camioneta Y la tuya ya... ¿Valeó caca? No pasa nada Para eso hay un helicóptero aquí Bueno Que él se vaya en helicóptero con Shologamer Vamos a buscar algo que hacer Esta es la parte donde hago un corte en el video Y buscamos que hacer ¿Se le llaman camión? ¡Eh! ¡Eh! No me dejes robárselo Por la buena Ahí está ¡Súbale a lugares, gente! ¡Súbale a lugares! Todos arriba del camión ¡Va para el sur! ¿Quién se sube? ¡Los Santos Transit! ¡Los Santos Transit! ¡Súbanle, súbanle! ¡Súbanle que hay lugares! Ya se va a subir uno ¡Me van a matar si no se suben rápido, eh! Tú muévete ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Suban al coche! ¡Al camión! ¡Eso! Van subiendo pasajeros Cada vez van subiendo más pasajeros Mira, súbale, señor Súbale Todavía quedan lugares ¿Viene Moody Records también? ¿Que tiene ganas de ser transportado por mí? ¡Bienvenidos a Epsilon Transporting, señores! ¿Transporting eso existe? Epsilon Transporting Sí, transporte, ¿no? No sé Bueno, bienvenidos a Epsilon Transporting Gracias por su preferencia Les informamos que durante todo el trayecto Habrá cumbias y música loca Eh, este loco nos está tratando de matar ¿Qué le pasa? Bueno, por lo menos creo que me lo reventé No Mátenlo, ese desgraciado nos... Me estaba matando ¿Qué le pasa? Oye, aquí hay otro autobús ¿Quieres que lo reventé? ¡Ah, no! ¡Es otro autobús! ¡Es el mismo! ¡Es ese! ¡Es el mismo! ¡Súbale, por favor! ¿En qué mundo vives? ¡Ah! ¡Me torcieron! No estaba mirando el mapa Oye, tú ¿Por qué me disparas? ¿Por qué me disparas? Es el mismo camión Solo como que aquí hay otro autobús ¡No! ¡Haremos todo lo que esté en nuestras manos Para recuperar ese maldito autobús! Lo voy a recuperar, solo de mí ¿Te acuerdas que lo voy a recuperar? Bueno, necesito primero un vehículo Este señor será tan amable de prestarme su vehículo Para que yo pues pueda dirigirme a la zona A la zona del autobús Aquí un señor negrito también me ha dejado su vehículo Un señor negrito Yo no se lo he robado Me ha echado un señor negrito Sí, es que era negrito el hombre A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el autobús en primer lugar? Ya no lo veo Lo lleva Benja ¿Ah, ya lo lleva alguien? Sí Claro, por eso te decía que no sabía si era el tuyo Porque iba en movimiento A ver, a ver, a ver No, pero entonces ¿En dónde está? ¿Por qué ese Benja es suscriptor? Sí ¿Sí? ¿Y dónde se lleva mi coche? No lo sé, pero se lo ha llevado Mira, mira, mira toda la policía aquí atorada ¡Madre mía! Pero la que están armando aquí Eras tú el provocador de todo eso Nos matamos mutuamente ¡No! Ah, no ¿Me suicidé? No sé por qué dice que me suicidé Pero bueno, lo maté Ya Me desquité del infeliz ese Que me robó mi camión Ahora solamente tengo que ir a conseguir otro Ahora solo me queda ir a conseguir otro ¡Bájate de la moto, mono! ¡Ahora! ¡Matthew! ¿Estás listo para el caballito más épico de la historia? ¡Woooh! ¡Pedoc! ¡Ja, ja! Salimos morando ¿Matthew? ¡Matthew! ¡Matthew, háblame! ¡Oh! ¡Matthew! ¡Se quedó! ¡Matthew! ¡Matthew! Desapareció espontáneo ¡No sé qué pasó! Quedó clavado en el piso con la caricatura Y luego desapareció ¡Epsilon, búscame! ¡Búscame! Tengo aquí un camión ¡Oh! Murray Records acaba de decir sí o no ¿Sí o no qué? No entiendo No entiendo Me acaba de decir sí o no Seguramente algo me preguntó Pero, este... No me había fijado No he estado atento a los mensajes que aparecen del lado izquierdo Y... Probablemente me preguntó algo Que no sé qué fue Ahorita lo checo Ahorita lo checo en los mensajes A ver qué es lo que me preguntó ¡Ah, carajo! ¡Ya me la partí! A ver si me acuerdo de checarlo A ver, la moto Otra vez Otra vez Allá voy Allá voy Estáis todos ahí, ¿verdad? Estoy yendo marcha atrás Sí, vas detrás de alguien con una bugoneta Estoy aquí Dando marcha atrás El servicio ¿Dónde? Ahí te veo, eh ¡Ah, ya te vi! Ahí te veo ¡Ya te vi! Déjamelo, déjamelo, déjamelo De los dedos De los dedos Este camión va para el sur Va para... ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! Adivina qué acabo de encontrar, Sholo Después de ese grito Wisesiano ¡Oh! ¿Qué has encontrado? Lo que llevamos buscando Desde hace como 400 capítulos Lo voy a checar en el mapa En dónde está Para que la próxima vez Que lo queramos buscar No se me pierda Ok Tengo que grabarme bien este sitio Porque siempre estamos buscando este lugar Y nunca lo encuentro Está justo aquí En esta esquina Ya está Acabo de encontrar el lugar de las rampas, Sholo ¿Sí? El sitio de las rampas Voy para allá Voy para allá Entre ellos ¿Pero por qué? Eh, eh Tranquilos, eh Tranquilos No empiecen a golpear No empiecen a golpear Porque si no Me voy a ver en la necesidad de matarlos ¡Oh! Me acaba de llevar el tren Uy va Muy bien Esto parece en los cochecitos de choque Oye Hay un encuerado Hay un encuerado Entre nosotros Ya lo viste ¡Oh! Aquí hay uno que tiene moto ¡Préstame tu moto! ¡Préstame tu moto! ¡Hala! Mira, se aventó una rampa ¡Ah! ¡Hijo de su! ¡Qué buena rampada! ¡Qué buena rampada! ¡Eh! Bueno, préstame tu moto Préstame tu moto ¡Rampeyale, mono! ¡Rampeyale! Mira, yo voy a rampear con él ¡Oh! ¿Y nos la partimos? Sí, claro Era obvio que nos la íbamos a partir A ver, yo quiero la moto Yo quiero la moto Súbete, mono Súbete ¡Ah! Me mató la policía Me acaba de matar No sé si este ¡Ah! ¡Ah! Ya vi uno Ya vi uno Espérame, mono Espérame Creo que va Que pretende rampear en la En la Hammer Trae una Hammer Y creo que pretende Rampear en ella Pero Yo acabo de ver una moto De este lado Así que creo que voy a agarrar la moto No es una moto de rampeo ¿Sabes? Es de esas que tienen Cajuelita atrás No sé cómo se les llaman Compartimientos para Para guardar cosas Así que vamos a checar Si podemos rampear en esta Primero tenemos que encontrar Una forma de entrar A ver Por aquí Por la izquierda Están las escaleras Mira, hay tanta gente aquí reunida O sea, tantos policías Que no se pueden ir a rampear No, hay tantos jugadores Y tantos policías Que los FPS del juego Están bajando, eh ¿A mí no? A mí sí Me están bajando Porque hay demasiada gente aquí Es demasiado Es demasiado Ahora sí me están bajando Al cambiar O sea, al girar la cámara Sí, sí bajan Sí, si ves hacia abajo Pues no, no pasa nada Pero Al ver hacia los alrededores Que es donde está la policía ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este mono? ¿Por qué me atropello? ¡Eh! Mono Ya Se la ganó Se la ganó Oye, el miga este Me está matando Se la ganó Vamos Súbete Súbete Sáhudi Sáhudi Vámonos ¿Qué? Mi moto ya no arranca ¡Ya no arranca la moto! Ahí está Ya prendió Es que no quería prender Pero ya por fin prendió Estaba gripada, ¿no? Sí, sí, sí Estaba media constipada Igual que yo Oye No puedo ¿Por qué? ¡Ay! ¡Me lleva al carajo! Méndiga Esto sí es rampeo extrema Ni siquiera Tony Hawk Ha hecho hazañas como esta Intenta hacer acrobacias De skate Pero Con la policía balaseándote A ver si puedes No, no, no No está tan fácil Tony Hawk Debes haberlo seleccionado tú ¡Eh! ¡Eh! Tranquilos monos La policía La policía Me persigue La policía me persigue Tanga la langa Tanga la langa Tanga la langa Yeah, 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 yeah Disparame, Poli Disparame Pero, pero mira Epsilon Este intenta atropellar Creo No, no, no Nada más llegó ahí Y se bajó Y SoloGamer murió Y estamos todos en la fiesta ¿Sabes qué, Solo? ¿Qué? ¡Fuck you! Te iba a decir Voy a despedir el capítulo Antes de que me vuelva a matar La policía Pero me volvió a cargar El payaso Bueno Ya estoy acá Y hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy ¡Qué buena balacidad Le están dando a los policías! Me despido por el día de hoy Y los vemos la próxima Todos esos pobrecitos cadáveres De policías sangrantes ¡Woohoo! ¡Sí! Esto es a lo que yo le llamo Una fiesta loca Una fiesta Bien Loca Báilale Crash tono Yo tengo una sola estrella ¡Una sola estrella! Y mientras mueva mis caderas mágicas No me van a atinar No, no, no No me atinan No me atinan ¡Oh! No, no No me atinan ¡Ja, ja!